En unos días daremos la bienvenida al invierno y esperemos que con él vengan unas temperaturas más habituales para esta época del año. El clima afecta, por ejemplo, a la formación del suelo. Este es uno de los aspectos que estudia el Grupo de Edafología y Tecnologías del Medio Ambiente de la UMH. Vamos a conocer otros ámbitos de investigación de este grupo. Nuestro grupo de investigación está formado por un equipo interdisciplinar contitulados en químicas, biología, geología, ciencias ambientales y geografía. Nuestras líneas de investigación son diversas y relacionadas entre sí, de manera que abordamos problemas tales como la valoración y evolución del medio eráfico y geológico, la erosión y degradación de suelos por incendios forestales, la calidad del agua, la reutilización de residuos en diferentes ámbitos, la aplicación de tecnologías basadas en la naturaleza y el uso de la teledetección para abordar diferentes problemas medioambientales. Una de las líneas de investigación que tenemos en el grupo es el estudio de los efectos que tienen los incendios forestales y distintos manejos post incendio en las propiedades del suelo y en la recuperación tanto del suelo como de la cubierta vegetal. Yo fundamentalmente lo que analizo, lo que estudio es la parte microbiana del suelo porque está muy relacionada con los servicios ecosistémicos que tiene que desarrollar el suelo. A mayor biodiversidad, mejor desarrolla y desempeña el suelo sus funciones. Desde el grupo de investigación investigamos en la incorporación de residuos tanto de naturaleza orgánica como inorgánica en los procesos de fabricación de materiales de construcción, ladrillos, tejas cerámicas, así como materiales vitrocerámicos, contribuyendo de esta forma a la economía circular y a la estrategia de la Unión Europea de Vertido Acero.